Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo para que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, que yo también se amara Te compraré un collar de mi amante Para que la gente lo vea, que yo también se amara Te voy a comprar un regalo Este regalo no será material Este regalo te prometo que será especial Mi amor será un amuleto que te aleje el mal Nunca quise meterte en este mundo artificial Tú sabías que la ruta la ayuda era real Me acompañaste todos estos años yendo al penal Y yo sé, y yo sé que lo pasaste fatal Pero por eso formamos una soja espiritual Yo te dije que saliendo de aquí Iba a cuidar de ti, iba a hacerte feliz Y que mate, que mate la futbolí Yo doy cara a mi guachita así de linky Y a la chuchia con su crítica ridícula Si yo vengo a robarme la película Y si te perdes mi respeto me subo al vehículo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y cada día yo te quiero más Este querer que te tengo No debes de terminar Pues los días van pasando Y yo te quiero más y más Te va a contar un regalo Y ese regalo será nuestra familia Usted sabe que en la calle con los malos se lidia Y que anda, anda mucha, mucha envidia Pero Cristian iba a cacho y me leía la Biblia Y me decía, acuérdate papito Dios que está en los cielos Que tú eres pescador y eres de consuelo No hay que estar lo mejor allá en el suelo Pa' qué más Buscaré la manera y cuidaré la cadera Hay que saber ni la justina que hay, hay que más yo quisiera Amo mucho al vive, lo cuide cuando tenga gripe Y le voy a dar la parte cuando yo venda los tickets Y que hay una luz del cielo y ese se llama Manuel Gracias a mi huesito he subido el nivel La chuliana, ella es mi mañana Escúchame a Andrés Ay 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 Tírame la pista Ay, 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 que cada día yo te quiero más Ay, 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 que cada día yo te quiero más